Una de las cosas que siempre ha sido un requisito para mí es el corazón. ¿Te importan las demás personas? ¿Quieres ver a otros tener éxito en su vida? ¿Quieres ayudarlos de cualquier manera posible mostrándoles un método que podría ser útil para ellos? Siempre les digo a las personas que se inscriben y me preguntan, ¿Cuánto dinero voy a ganar? Normalmente les digo, este no va a ser el programa adecuado para ti, porque lo primero siempre tiene que ser que amo ayudar a las personas. Quiero ayudarlas a avanzar en sus vidas. Si este método lo hace, entonces quiero hacerlo. En mis años de experiencia, lo que he aprendido es, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te impulsa a querer hacer esto? Y si no es amar a las personas y querer ayudarlas, no es lo adecuado para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!